Gracias por ver el video. Y a la forma en que el mundo ha venido operando hasta ahora. Y hoy tenemos el gusto de estar con Carla Yanicia Artavia y Tatiana Ramírez del Proifed. Y precisamente estamos conversando con ellas porque ellas han estado efectuando una investigación especializada en gestionar el aprendizaje en la educación a distancia. Y una forma de educación que en particular para la UNED ha cambiado enormemente. Y si ha cambiado para la UNED es mucho más drástico el cambio para otras universidades que históricamente han sido presenciales. Porque pues la UNED siempre se concibió como una universidad a distancia y es una universidad a distancia. Pero ha sido la virtualidad la que ha tomado el protagonismo en este escenario. Y bueno, en ese escenario es muy importante autogestionar el aprendizaje. O sea, yo como estudiante estoy en mi casa solo, pues ahí no tengo a un profe que me esté regañando y me esté diciendo, mira, tenés que estudiar de tal hora a tal hora, tenés que presentarme tal tarea. No, yo puedo estar perfectamente en mi cama todo el día viendo para el techo y no hacer nada. Y eso es lo que no podemos dejar que nos pase porque es lo más fácil. Lo más difícil es tener esa disciplina para estudiar y por eso es importante autogestionar el aprendizaje. Así que compañeras, el micrófono es de ustedes que nos cuenten cómo se autogestiona el aprendizaje en la educación a distancia. Bueno, buenos días. Muchas gracias. 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 Nosotras desde hace bastante tiempo, desde el año pasado, veníamos preguntándonos un cómo. Generalmente siempre se nos dice, hay que hacer ambientes que motiven, hay que utilizar estrategias que promuevan el aprendizaje significativo. Pero siempre nos decíamos, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace eso? Porque a veces es muy fácil decir, bueno, hay estrategias que promuevan la solución de problemas, pero igual nos quedamos en este proyecto que quisimos llamarle ¿cómo? En una simple palabra, pero ya en el proceso que quisimos llamar, ¿cómo se autogestionó el aprendizaje en educación a distancia con apoyo de herramientas tecnológicas en este contexto? Entonces, la idea, como decía Sebas y como decía Carla, pues la idea del cómo es precisamente fomentar la autonomía del estudiante, donde como ese espacio que ellos van a tener de aprendizaje puedan responder a sus intereses, a necesidades concretas, donde puedan establecer metas, donde puedan llevar un control, donde puedan tener un autoconocimiento, porque es importante que el estudiante pueda autogestionarse. Entonces, ese es el interés principal y para eso la tarea del docente es clave, ¿verdad? Donde el estudiante sienta que avanza, que tiene un progreso y porque el estudiante es el protagonista en este momento, donde queda en él mucha responsabilidad de lo que puede lograr y es importante por eso el progreso que pueda haber en su proceso de aprendizaje. Es así como entonces es muy importante que el estudiante como que vaya, vamos a ver, interpretamos que vaya poniéndose metas y siendo capaz de medir el progreso en esas metas. Tal vez, tal vez, ¿qué estrategias deben tomarse en cuenta para ajustar los contenidos y los recursos? Vamos a ver, desde la UNED, pero también desde el estudiante, ¿cómo podemos generar estrategias para ajustar los contenidos y los recursos para el aprendizaje a la educación a distancia? Bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos de autogestión, lo que queremos... Sí, como se dijo, no sé, Carla. Nosotros lo que queremos es que el estudiante tenga un aprendizaje que sea estratégico para que llegue a ser significativo. Entonces, ¿cómo se van a plantear esas estrategias? Ahorita Tati nos va a decir algunas, pero la idea es que entonces el estudiante logre en el menor tiempo o en un tiempo establecido con los recursos que tiene, sacarle el provecho. Sacarle el provecho a una buena planificación del tiempo, a una buena planificación de los recursos. Pero para eso también tiene que ir identificando cómo es su forma de aprendizaje. Cómo es más efectivo, ya sea memorístico, con esquemas o con otra serie de estrategias didácticas, para que entonces, cuando se siente a estudiar o cuando se siente a hacer esa gestión de aprendizaje, pueda obtener resultados. Y pueda ver los resultados a corto plazo, también contemplando una serie de factores externos que ahorita nos están invadiendo. No sé si Tati quiere comentar algunas de las estrategias que hemos implementado o bien que hemos aconsejado. Bueno, complementando eso, como les decía, aparte de lo que se nos dice a los docentes de poner estrategias que se promueva el trabajo colaborativo, donde se promueva el pensamiento crítico o la toma de decisiones, a veces eso decirlo es como muy fácil. Pero, ¿cómo? Entonces, volvemos al cómo. ¿Cómo queremos lograr eso? Las tareas, las asignaciones especiales, digamos, donde estén dentro de un contexto de situaciones de la vida real, por ejemplo, ahora con toda esa situación del COVID, pueden adaptarse los casos, los proyectos, las investigaciones, pueden adaptarse a esa problemática para que entonces el estudiante se interese, lo motive, pero también lo lleve a la reflexión, a la búsqueda de soluciones, de cuestiones que nos están en este momento importando. La estrategia de los proyectos es muy importante, no solo porque se debe investigar, sino que se promueve el trabajo colaborativo, que a veces es difícil lograrlo en contextos virtuales. Pero, bueno, ya hemos visto con estas herramientas, con otras que hemos propuesto en las publicaciones que hemos puesto, cómo el crear grupos, el crear archivos, se puede generar a partir de una herramienta y si la mediación está bien lograda, si la tarea está bien clara, pues entonces se puede lograr ese tipo de trabajo en los estudiantes. Y sí, muy importante y es clave y lo hemos visto más en estos momentos, cómo la retroalimentación es importante y ese acompañamiento que el estudiante sienta, no es que el docente tiene que estar 24-7 ahí, pero sí recordemos que hay foros de dudas, que hay otras herramientas como WhatsApp, grupos que se puedan utilizar para que el estudiante sienta que está acompañado e inclusive con la misma mediación puede sentir que está progresando en su aprendizaje. Esto genera confianza y en estos momentos es muy importante generar ambientes que promueva, digamos, toda esta gama de estrategias y de acompañamiento con el estudiante. Excelente y vamos a ver, ya yo como estudiante que estoy en mi proceso de aprendizaje, que estoy viendo, digamos, todos estos cambios que se han venido dando en los últimos días, ¿qué me recomendarían a mí como estudiante para poder autogestionar correctamente mi aprendizaje? Adelante, compañeras, ¿está correcta la conexión? Sí, ya te escuché. O sea, ¿qué le recomendamos a un estudiante? Bueno, en este caso, ¿qué le recomendaríamos a Cedas para que pueda llevar a cabo su aprendizaje? Bueno, primero que todo, sentarse a analizar cómo es la estrategia de estudio que has implementado. Si sos memorístico, si los mapas conceptuales es lo que más te sirve, si sigues todavía buscando creatividad y utilizando lápiz y papel. Cuando ya tenemos este mapeo identificado, entonces nos vamos a sentar a planificar, que vamos a planificar actividades a corto plazo y que sean realistas. ¿Por qué? Porque solemos saturarnos con que hoy voy a leer 50 páginas de la unidad tal y resulta que no es efectivo. Entonces, cuando ya tenemos esa planificación con metas a corto plazo y realistas, vamos a buscar un escenario de trabajo que me permita llevar a cabo eso. Un lugar donde yo pueda sentarme, que esté yo tranquila, que tenga mi espacio. Ya cuando tengo eso, empiezo a establecer, bueno, tengo que hacer esta actividad que tiene tal importancia con tal urgencia. Entonces, voy planificando. Entonces, conforme voy planificando esto, me voy apoyando las herramientas que tengo al alcance. Un ejemplo, podremos buscar y sacarle el provecho al calendario del celular que nos brinda recordatorios, que nos está indicando cuándo hay que entregarla. También podríamos sacar provecho de que si tenemos que hacer una actividad grupal, pues, gestionar algún trabajo colaborativo por algún medio de una herramienta, por ejemplo, Teams o Zoom. Entonces, la idea es esa, ir planificando, manteniendo la motivación y que las metas y las actividades sean realistas. Para eso es lo que nosotros también llamamos la autogestión del tiempo. No sé si Tati quiere dar algún aporte cuando hablamos de gestión de tiempo. Excelente. Excelente. Y vamos a ver, ¿cómo hago o cómo aprovecho el calendario como una herramienta que puedo usar como estudiante para ordenarme mejor? Ok, ahí, tanto el calendario como otras apps que hemos publicado en la página del Proifed, quisimos, digamos, irnos a la parte más específica de estas aplicaciones porque a veces igual volvemos a decir, bueno, está el calendario o está las notas. Es un buen recurso, pero bueno, ¿cómo? Entonces, volvemos al cómo queremos lograr que el estudiante al ver una lista de aspectos que le puede ofrecer la app, las utilice y les ayude en su proceso de autogestión. En el caso del calendario, como decía Carla, pues no solo la tenemos en el celular, sino cuando entramos a cualquier dispositivo, uno puede acceder, puede tener recordatorios de las tareas, de reuniones, de eventos que uno necesite empezar a coordinar y llevar. No solo permite sincronizar correos de los compañeros con los que uno va a trabajar y además permite la posibilidad del trabajo de forma colaborativa tan importante ahora de realizar y además de fomentar en el estudiante. Entonces, se le puede sacar mucho provecho, pero si se llega a conocer, porque a veces la tenemos ahí, sabemos que nos llegan ciertas invitaciones y ahí se colocan, pero no lo utilizamos como una herramienta que nos ayude a esa autogestión del aprendizaje en general y todo lo que conlleva. Sí, es que uno de los elementos que nos pasa es que vamos a ver, se asume que el uso de apps y todo es algo como intuitivo que tenemos que ir aprendiendo poquito a poco como personas y como estudiantes. Y eso, pues normalmente no todas las personas vienen con esas competencias. Entonces, ¿a dónde podríamos encontrar más información sobre cómo autogestionar la educación a distancia apoyándonos con tecnología en estos tiempos en que nos tocó adaptarnos a todo tan rápido? Ok, en este momento con el proyecto ¿cómo? Pues Carla y yo empezamos con ciertas publicaciones en la página del Proifed, de Facebook. Ahí tratamos de ofrecer estrategias, tratamos de ofrecer consejos, tratamos incluso, vamos a empezar con nuevas publicaciones que van dirigidas al desarrollo de habilidades de investigación a través de un documento que se hizo en el Proifed sobre kit de investigación y también la parte de competencias, que como decía bien Sebastián, a veces se da por intuición, pero en realidad no sabemos, cuestiones muy básicas que nos pueden ayudar en nuestro aprendizaje. Entonces, ahí desde lo más básico y útil se va a empezar a tirar, digamos, notas con videos, con tips, con enlaces que nos van a ayudar a detallar ciertas herramientas que inclusive tiene la UNED y estamos tratando también de promover y de complementar con el trabajo de otros programas. Entonces, como tips, que ya había unos videotutoriales, entonces los retomamos, pero los bajamos al nivel de hacerlo por viñetas, de explicarlo para que el estudiante cuando vea y lea, dice, ah, esta es una herramienta que me puede funcionar y voy a empezar entonces a revisar y a utilizarla. ¿Cuál es entonces el sitio web, digamos, como si yo tuviera que buscar un enlace para guiarme a dónde puedo ingresar? Bueno, ahorita las publicaciones las estaríamos haciendo, hemos estado trabajando en el Face del Proifed, ahorita Tati, que es la encargada de manejar la página, nos podría regalar el link. Pero también dando respuesta a esto, como Sebas dice, muchas de nosotros a veces no tenemos las competencias digitales para implementar o para utilizar el app. Entonces, como recomendación de cómo gestionar esas competencias o cómo aprovechar los recursos al máximo, pues bien, podrían recurrir a nuestra página, pueden empezar a buscar, a indagar en las páginas que tiene la universidad. Han estado brindando una serie de herramientas y una serie de tutoriales de cómo utilizar esta serie de herramientas. Y al mismo tiempo, pues, buscar en YouTube o en otras páginas web que nos permitan cómo gestionar el tiempo, cómo hacer esa consulta. Muchas veces no tenemos idea de cómo hacer algo. También podríamos acercarnos a las personas que tenemos a la mano o a nuestros compañeros y consultar. Bien, nosotros también estamos proporcionando el correo para que nos hagan llegar consultas o para que nos digan, mira, no sé usar tal cosa, nos podrían ayudar, pues nosotros si no sabemos, pues buscaríamos quién les ayude. Pero entonces siempre es eso, Sebas, si no sabemos cómo hacerlo, cómo autogestionar este aprendizaje, uno de los elementos fundamentales para Tati y para mí es el acompañamiento. Ese acompañamiento que nos puede brindar nuestra red de trabajo, en este caso el trabajo colaborativo con nuestros compañeros. Uno no nace aprendido, la curva de aprendizaje es bastante amplia, pero hay personas que ya han logrado mitigar esa curva, entonces bien nos podrían dar ese feedback. No sé si Tati ya tiene el link para que lo comparta o se lo misione a Sebas. Igual, en todo caso, lo que les recomendamos es ingresar a Facebook y ahí, digamos, buscar las palabras PROIFED, P-R-O-I-F-E-D, P-R-O-I-F-E-D, PROIFED, Programa de Investigación de los Fundamentos de la Educación a Distancia de nuestra universidad. Y allí, pues, pueden buscar toda la información referente y también hacer consultas, ¿no? Sobre todo este proceso de educación a distancia, hemos estado conversando con Carla y con Tatiana, Carla Artavia y Tatiana Ramírez del PROIFED. Tal vez hagamos un cierre con recomendaciones muy rápidas, un minutito, para la gente que nos está sintonizando, qué puede hacer, qué proceso, así como el paso uno, dos y tres, para poder ser más ágil a la hora de estudiar a distancia. Bueno, la planificación del tiempo con actividades y metas que sean a corto plazo y que sean realistas, ¿verdad?, que las logremos culminar, mantener la motivación, apoyarnos en nuestras redes de trabajo. Si tenemos dudas o consultas, pues, escribirles a los encargados de cátedra. Aparte de eso, aprovechar al máximo todas las herramientas que la UNED en este momento está brindando y poniendo a disposición de cada uno de ustedes y buscar, sobre todo, analizar cuál es mi forma de estudiar, cuál es mi forma de sentirme tranquilo y lograr adquirir ese conocimiento que es ahorita el aspecto fundamental. Entonces, cuando ya me conozco, puedo autogestionarme porque tengo un autoconocimiento de cómo puedo trabajar. Tati, ¿ibas a decir algo también? Sí, claro. Aparte de las estrategias y recomendaciones que ha dado Carla, como parte de esa planificación de metas, es muy importante ver qué forma de control, de estrategias de control que a mí me permitan ver qué tanto he avanzado en el cumplimiento de esas actividades, de esas tareas, porque eso no solo me motiva, sino que veo, pues, el avance que he tenido. Y como una tercera etapa, digamos, dentro de este proceso de autorregulación, que es establecer tareas, el proceso de control, viene la autoavaluación de logros, ¿verdad? Entonces, esa autoavaluación que hagamos, ese autoconocimiento que vamos adquiriendo de nosotras, de nosotros, nos permite ver entonces a dónde estoy, porque es un proceso de autorregulación. Entonces, es de nosotros, para nosotros. Muchas gracias a ambas por habernos acompañado. Y es que sí, definitivamente, el autoconocimiento es la base del aprendizaje. Si yo no sé, si yo no me conozco, si yo no sé cómo soy, cuál es la forma en que funciona mi propio cerebro y mi propio cuerpo, es difícil que podamos aprender de forma efectiva. Y creo que es como el aprendizaje más importante que sacamos de acá. Para conocernos y establecer redes de confianza, que nos apoyemos. Que el que es más bichillo y computadoras, apoya al que le cuesta más. Las personas más jóvenes, tal vez, que tienen más costumbre al uso de la tecnología, apoyen a las más adultas. Y viceversa, las más adultas tienen como más tiempo de vida, pueden guiarnos en las formas de aprender, en las formas de llevar nuestro aprendizaje. Entonces, todos aportamos y todos sumamos en esto. Y estar cada vez más cerca, a pesar de la distancia física, pero estar más cerca a través de estos medios virtuales que permiten estas maravillas, como estar conectados varias personas en este momento vivo. Y quería destacar el papel en la producción de este espacio de Ángela Ramírez, productora de Onda UNED, y también destacar que han estado conectados con nosotros también en esta llamada Compañeros de la UNED de Orotina, porque mañana será el primer programa del mundo que soñamos producido directamente desde el proyecto Transmedio Orotina. Así que un abrazo a los compañeros de Transmedio Orotina, que a partir de mañana ya van a estar produciendo un programa del mundo que soñamos. Y gracias a vos por habernos sintonizado el día de hoy en este espacio de Onda UNED. Un abrazo a la distancia y a seguir aprendiendo. Aprovechar este lapsus que tenemos en la casa para tomar esa computadora y dedicarnos a aprender, que hay mucho, mucho por aprender. Y créeme, cuando volvamos al mundo normal, si es que hay algo así, en ese momento, todo eso que aprendiste en este periodo va a ser muy, muy útil para enfrentar ese nuevo mundo que no sabemos cómo será, pero que ojalá sea el mundo que soñamos. Hasta luego, muchísimas gracias. Y esta ha sido una producción más de Onda UNED, quien te acompañó en los micrófonos, Sebastián Furnier. Gracias. 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 Gracias.